Personal, tuve un error en el primer gol de ellos, pero bueno, con el apoyo de todos mis compañeros, más allá de que fue una jugada que tuve un error, pudimos salir adelante. ¿Tiene un sabor especial esta victoria, otra vez ganándolo en el final, con un hombre menos? Sí, la verdad que sí, demuestra el carácter del equipo, a lo que aspira el equipo, la verdad haber ganado con un hombre menos y haber dado vuelta el resultado es muy positivo. Es la idea, tratar de hacernos fuertes acá en el Gigante, de no perder puntos y creo que venimos bien. Un gol importante, sí, bueno, suma, ayuda al equipo, la verdad que llevamos un triunfo muy importante, hicimos un sacrificio enorme y bueno, es la recompensa eso. Sirve muchísimo, lo anímico por cómo se dio, por estar con un jugador menos acá en el Gigante de vuelta, similar al partido de la semana pasada, muchos factores que se repitieron, ¿no?, del último partido, pero que siguen siendo un fuerte de este equipo. ¿Qué pasó por la cabeza cuando recibieron el 2-1? Y se, medio como que se complicó un poco, pero la verdad que la idea de todos está muy clara, sabíamos que por más que estemos con un jugador menos lo podíamos empatar y si nos daba tiempo ganarlo y por suerte se nos dio.